¿Cómo se ha cambiado la generación Z? Vamos a hablar un poco de la generación Z. Al final ahora le llaman alfa, le dicen centenials, no millenials, que también explicaremos la diferencia, pero un poco de cómo están cambiando a nivel de comunicación, a nivel de valores, a nivel de participación y sobre todo en este contexto de una web que desde los que llevamos desde el principio en ella pues se está deteriorando en muchísimos aspectos, de manipulación, de manipulación de datos, de algoritmos, todo esto, pues cómo resistir a eso desde el punto de vista de al final esa participación que esa viene de serie en los jóvenes y aquí es donde tenemos que incidir los educadores, los mayores, en que esa participación sea crítica, en que esa participación tenga en cuenta toda esta web, toda esta manipulación que todos sufrimos a nivel de información y sepa pues a desmarcarse de eso a través de al final los elementos clave de siempre, la cultura, los valores, la empatía, la educación emocional, etc. Es ahí donde hay que poner el acento más que nunca. Hablaremos también de nuevos formatos, de multimedia, de cómo comunicar efectivamente con los jóvenes, de cómo educar todos estos aspectos de una forma efectiva con ellos, pero la clave, el acento estará sobre todo en este refuerzo de todo el background de cultura, de valores, de espíritu crítico que les hace falta para que esta web siga teniendo sentido, siga siendo un entorno de liberación, de participación social, de comunidad. Gracias por ver el video.